Y como ya se ha vuelto costumbre, los viernes, cientos de sirios salieron a protestar contra el gobierno del presidente Bashar Lassar. Las protestas convocadas por opositores y donde actúan grupos armados, dejaron al menos 10 personas muertas en varias ciudades, según reportes de la oposición. Las movilizaciones en Siria ocurrieron luego de los rezos del viernes.